Pues vamos con el Tres y Fuera de Fer Bonilla. Hola, soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Mañana arranca el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, señalado por presuntamente haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva durante el sexenio de Felipe Calderón. El Departamento de Justicia estadounidense afirma que el exfuncionario es responsable, entre otros crímenes, del traslado ilegal a Estados Unidos de por lo menos 52 toneladas de cocaína. Felipe, Felipe, tú ni al caso, tío, tú a lo tuyo. A cantar con Mariatzi y a navegar en velero, hostias, que para eso te hemos dado la ciudadanía española, hombre. El gobierno de la Ciudad de México informó que en menos de dos semanas se han reportado al menos 10 incidentes atípicos en las instalaciones del Metro Capitalino. El más reciente de ellos derivó en la detención de una mujer que había arrojado un aspa de lavadora a las vías en la estación Centro Médico de la Línea 9. Estimados pasajeros, les informamos que debido a los destapes, los jaloneos, las traiciones, las patadas por debajo de la mesa que provocan la sucesión presidencial, nuestro servicio se verá afectado por el próximo año y medio. Esperamos que después de las elecciones de 2024, ustedes puedan reanudar su trayecto. Por su comprensión, muchas gracias. Decenas de miles de personas protestaron en distintas ciudades de Israel, principalmente en el centro de Tel Aviv, contra los planes del gobierno de extrema derecha encabezado por el primer ministro Benjamín Netanyahu para reformar el sistema jurídico y debilitar al Tribunal Supremo. Las medidas se intentan aprobar a unos días de que Netanyahu haya comenzado su sexto mandato y se leen como una venganza por las múltiples investigaciones abiertas en su contra por corrupción, cohecho, fraude y abuso de confianza. Uy, pero si hubiera sido un frieto latinoamericano de izquierda, ¿desde cuándo le hubiéramos organizado un golpe de Estado? Lo bueno es que Mr. Netanyahu es uno de los nuestros y por eso puede seguir bombardeando Gaza como se le antoje. Soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuerte.